El actor Mauricio Ockman habla de su separación de Aislinn Derbez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El 14 de febrero todos estábamos pegados a nuestros celulares. Obviamente queríamos ver los mensajitos, fotos y demás cosas que todo el mundo subía y que también nos mandaban. Y la excepción en este caso fue Mauricio Ockman y Aislinn Derbez. Ellos no se dedicaron ni una sola palabra, ni fotitos, ni nada. Estamos bastante acostumbrados a que ellos derramen miel por todas sus redes sociales. Y el 14 de febrero fue la excepción, por lo cual muchos pensamos que ellos probablemente estén en medio de una crisis matrimonial. Pero obviamente el actor dijo, con permiso, ya basta de tanto chisme, vengo aquí a hablarles con la verdad. Por lo tanto, el actor por fin habló. Durante la promoción de la cinta y quién es él, el actor mencionó que él simplemente no le da importancia a estos temas, que a él le dan igual, que ahorita está bastante ocupado haciéndole caso a su familia. Él mencionó que el martes 25 de febrero Kailani cumplía años, por lo tanto el festejo fue lo único en lo que pensaban. No dijeron, ay ya pasó el 14 de febrero, simplemente ellos estaban pensando en cómo festejar a la pequeña cumpleañera. El cumpleaños de Kailani cayó el martes, pero la celebración, celebración se dio el fin de semana. Obviamente ese día la despertaron con las mañanitas, con globos, regalitos y demás. Pero hasta el fin de semana, el actor mencionó que a Kailani le fascinan los caballos, por lo que el fin de semana la querían festejar en grande con el tema que ella quería. Por lo tanto, Mauricio y Aislin quisieron enfocarse en ese tema, así que llevaron a la pequeña Kailani a un lugar en Los Ángeles, donde se ve que la pasaron bastante bien. Hay que recordar que hace tiempo, Aislin confesó que tuvo un problemita con Mauricio durante su viaje a Marruecos. Sí, ese viaje donde asistió toda la familia, y que hasta pudimos ver el problema en cámara. Aislin mencionó que para ella ese viaje fue muy difícil, ya que no estaba en un muy buen lugar, además de que tenía muchos problemas a los cuales enfrentarse ella sola. Kailani ya casi cumplía un año, y pues el papá también estaba bastante distraído, así que cualquier empujoncito que le pasaba, explotaba en una pelea enorme. Gracias a estos problemas que tuvieron en el viaje, Aislin y Mauricio decidieron asistir a terapia de pareja, la cual los ayudó bastante, pero no solo a superar cosas del presente, sino también cosas que le habían sucedido en la infancia de ambos. Hasta el momento, Aislin y Mauricio se han convertido en una de las parejas más estables de todo el medio, además que están guapísimos los dos y forman una pareja que nos encanta y nos fascina ver. Con tantos mensajitos y fotos que publican a cada ratito, estamos bastante acostumbrados a esta pareja, y la verdad es que llevan muy poco, como para ya divorciarse y separarse y demás, no creo. Mauricio Ockman es un creyente de la terapia, y cuando él asistió, confesó que simplemente se sentía súper bien. Así que ya saben, si alguno de ustedes tenía la duda de que si se divorciaban, si no se divorciaban, si ya estaban separados o no, Mauricio Ockman ya dijo que pues simplemente le valen todos esos comentarios, y están bastante bien. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas acerca de esto. ¿Crees que en realidad le valga como dice, o simplemente se les olvidó por completo decirse cariñitos el 14 de febrero? No olvides darle me gusta a nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.